La PNC ejecutó un operativo bajo la clave tormenta en los municipios de Jiquilisco, Santiago de María, Santa María y Usulután, que dejó como resultado la captura e intimación de 10 sujetos. Por los delitos de homicidio agravado, homicidio en la tentativa, extorsión, agresión en menor incapaz y por el delito de estafa y apropiación indebida de vehículo automotor. Con estas detenciones se pretende resolver cuatro casos de homicidio. Por homicidio agravado detuvimos a José Benedicto Guevara, es el tanga, un pandillero que ustedes ya lo conocen, de la pandilla 18, y que es de la zona de Santiago de María, es conocido también como el bitle. Este tanga tiene que responder por ese delito en el caso que les mencionaba en el barrio Concepción de Santiago de María. Tenemos dos menores de edad que también están dentro de un homicidio, que fueron capturados junto con un mayor, de un homicidio que se dio aquí en la zona del bypass, la calle que va a Santiago de María. Dos de los detenidos son acusados de extorsionar a personas mediante llamadas telefónicas. Y estos son los señores E. Samuel Araujo Claros y José Rubén Benítez Chicas. Estos pertenecen a los guanacos lirozaicos de la zona norte del departamento de Sultán. Luis Roberto Medrano Hernández es acusado de estafar a personas con la promesa de importar vehículos, algo que el detenido considera es una confusión. Y al mismo tiempo se apropiaba de vehículos de que ya los había prácticamente vendido, y le quitaba el dinero a las personas y volvía a vender los vehículos y no le respondía ni con el dinero ni con el vehículo. En este momento ha sido intimado por tres órdenes, tiene tres casos en este momento. Realmente quisiera decirte que no es una estafa, pero lo es, porque ante los ojos de la persona y la sociedad, es así cuando uno no cumple el contrato, de entregarlo al tiempo que se ha establecido. Es cuestión de tiempo y de un poco de dinero para poder terminar los vehículos que la gente está reclamando. Julio de Jesús Guardado Figueroa fue capturado en Jiquilisco acusado de agresión sexual en menor e incapaz. Según la denuncia, él aprovechaba cuando su compañera de vida viajaba a su trabajo para cometer las acciones impúdicas en contra de su hijastra de 11 años de edad. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.